Más de 10.000 docentes de todas las regiones de Guerrero agremiados a la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se movilizarán para conmemorar el Día del Trabajo el próximo miércoles y con eso demandar el respeto a los derechos laborales. El dirigente estatal del sindicato, Silvano Palacio Salgado, quien estuvo en Taxco reunido con su gremio, adelantó de la marcha que realizarán a nivel estatal por el 1 de mayo. Y fíjate que sí estamos recorriendo las delegaciones, las regiones para invitar a mis compañeras y compañeros a que nos apoyen en esta marcha del 1 de mayo, una marcha por demás histórica, pero sobre todo una marcha que estamos haciendo para refrendar el respeto a los derechos laborales de todos los trabajadores de la educación y el respeto a las respuestas que ya logramos en una mesa de trabajo con la gobernadora. Destacó que hasta el momento se han cumplido los acuerdos que se tomaron con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en relación al pliego petitorio de los 26 puntos centrales de sus demandas en la entidad. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.